El mercado en los últimos días se ha convertido en una pesadilla que ha interrumpido el plácido sueño bursátil en el que llevábamos inmersos desde hace meses. Dice el analista Eric Parnell de Gering Capital que la crisis de la que tanto se habla no es tal, señala este experto que ahora mismo las bolsas, especialmente Wall Street, no han testado todavía zonas de soporte y de hecho destaca el SP500 se encuentra cerca de la media móvil de 100 sesiones desde la que ha rebotado en múltiples ocasiones por lo que esto podría volver a suceder. Entonces se pregunta qué es lo que pasa con los emergentes, algo que ya vimos el verano pasado cuando Bernanqui habló por primera vez del tapering de la Reserva Federal. Señala este experto que si comparamos ambos momentos vemos que las caídas en la renta variable han sido semejantes pero no así en el resto de activos y además la Reserva Federal que entonces corrió a calmar a los mercados ahora se ha mantenido en sus 13 y ha vuelto a recortar tal y como se esperaba su programa de compra de estímulos. Entonces concluye este experto estamos ahora mismo en una recogida de beneficios normal dentro de una tendencia alcista de largo plazo. No podemos descartar que llegue la gran corrección que se inicie un mercado bajista pero de momento concluye no estamos cerca de ello. Atentos por tanto dice este experto a la media móvil de 100 sesiones y de 200 sesiones del SP500. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados parece que hoy hay más calma a media sesión de las bolsas europeas intentan ponerse el positivo y de hecho el IBEX 35 ya cotiza números verdes. De momento es todo, nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.